¡Ey ya! ¡Haga lo mismo conmigo! No se recuerden que los dos vivimos y también compartimos un amor tan grande Quieren meterse con manos motivos para desunirnos y eso no se vale ¡Ay! Digo que yo lo dije ¡Y ya! ¡Lo que yo lo hice! ¡Ay! Digo que yo lo dije ¡Y ya! ¡Lo que yo lo hice! ¡Para no poder irse! ¡Para no poder irse! ¡Eh! Digo que yo lo hice ¡Ay! ¡Vamos! ¡Ay, dejen de que yo quiera a mi novia y ella haga lo mismo conmigo! ¡Ay, dejen de que yo quiera a mi novia y ella haga lo mismo conmigo! No se me cuenta que nos vas a vivir y también compartimos un amor tan grande Quieren meterse con más los motivos para desunirnos y eso no se vale ¡Ay, dejen de que yo lo dije! 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 ¡Ay, dejen de que yo lo dije!